Lee, el primer robot experto en litio, recibió a las autoridades e interactuó con el público de la feria para explicar todas las características y los principales procesos de extracción y producción del reconocido oro blanco. La iniciativa de Alve Marle pretende aportar con difusión y conocimiento sobre este insumo estratégico.